La Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor y el Usuario es un organismo que depende del Ministerio de Industria y Comercio y tiene alcance nacional, y es el encargado de atender los conflictos entre usuarios y empresas. La Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor y el Usuario es una entidad autárquica que tiene la función de hacer cumplir las disposiciones relativas a la protección de los consumidores, organizar campañas educativas y de difusión de los derechos de la ciudadanía frente a empresas, prestadoras de servicios e incluso el Estado, así como realizar inspecciones y pericias vinculadas a la aplicación de estas normas o ante la presunción de violación de las leyes. Este es un paso importante en un campo en el que Paraguay se encuentra lamentablemente muy atrasado. En algunos países, como Argentina, la Oficina de Defensa del Consumidor cuenta con unidades móviles que se desplazan a los barrios y ciudades con la intención de facilitar la recepción de las inquietudes, quejas y recomendaciones. Lamentablemente, el ciudadano que acude a estas dependencias se queda con la sensación de que no obtendrá ninguna respuesta y que su solicitud se agregará a alguna montaña de papeles que nadie lee. Para muchos más que oficinas de defensa del consumidor, estas reparticiones parecen concebidas para contener y neutralizar las quejas de los usuarios de servicios públicos y privados.